Mira que están haciendo, mira. También los papas se han hecho casito. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto para dejarlo remojar En lo que tallábamos lo demás de la estufa Ok, ahora sí viene lo bueno Después de haber limpiado los quemadores Como pueden darse cuenta Ya no está tan rosita el jabón Pero bueno, vamos a empezar Yo lo estoy haciendo con ese cepillito Porque yo así vi la chica que lo hizo en el video que vi Pues lo hacía con un cepillito Entonces bueno, vamos a comenzar A darle una primera pasada Con nuestro jabón No tiene nada más que puro jabón No tiene ni bicarbonato, ni vinagre Nada, nada Solo el jabón sote Quise intentarlo así Para calarlo únicamente tal cual A ver si es cierto que funciona solo Ok, miren Ya tallé toda la estufa Ya está completamente enjabonada Y la voy a dejar unos 15 minutos Para ayudar un poquito al producto A ver si queda un poquito mejor Oigan, pues ya pasaron los 15 minutos Y ya lo voy a limpiar Hay manchas Como por ejemplo esta negra y así Que es como que si fuera Descarapelado No sé No se le quita con nada Y por lo visto no se le quitó Pero bueno Ya tengo mi trapo limpio Y pues vamos a pasar A ver que onda Yo sé que le voy a tener que dar varias Para quitar todo esto Porque el jabón sote Vean Es así como que vean Vean Mucha baba Es así como Híjole Es como muy difícil Voy a darle varias pasaditas Para que se le quite todo el jabón Pero vean O sea Si se ve Si se ve como que la La dejó limpia Vamos a Enjuagar el trapito Y a darles más pasadas Ok Y les muestro el resultado final Sin filtros Ni más nada Esto es lo que es Así es como me quedó La verdad de aquí No sé de qué se me tiró No sé qué se me manchó Quizás si le talle Con la uña O con alguna lija Si se le quite Que es lo que voy a hacer ahorita Posteriormente Pero Quería mostrarles el resultado Con el puro jabón Sin ver utilizado Ningún otro producto Sin ver utilizado Fibras Que sean especiales Para esto Ni mucho nada Quise decir Ni más nada Así fue como me quedó La verdad Yo del 1 al 10 Le doy un 10 A este producto Porque es muy económico Porque La verdad Este es el resultado Sin ver tallado Obviamente Pues si talle con el cepillito Pero nada comparado A lo que es tallar Tallar es así Como que súper fuerte Yo solamente Con el cepillito Le di así Como que muy leve Nunca puse fuerza Porque quería calar La efectividad del producto Sin necesidad De tallarle tanto Porque pues tallando Hasta con puro jabón De polvo Si tallas con una fibra O con tu uña O con algún cuchillo Pues quitas las manchas O quitas la suciedad Pero este es el resultado Sin tallar tanto Y solamente con ese producto Solamente lo que hice Fue dejándolo remojar Aquí les muestro De cerquitas Como estaba Y pues la verdad Yo si le veo cambio Con el puro puro producto Como les digo Ahorita voy a tallar aquí Voy a lijar Y a ver que hago Para que se quite Porque no se que sea Creo que se me cayó Leche O algo así No recuerdo Pero bueno Así fue el resultado A mi se me hizo Súper bien Ya mi estufa Quedó completamente Limpia Entonces pues nada El producto del jabón sote Le damos un 10 Ok bueno Como pudieron ver La estufa ya quedó Ahorita me entretuve un poco Porque estaba limpiando Porque bueno Comimos Hice la comida Y pues comimos ¿No? Ahora Voy a pasar Al refrigerador Y les voy a mostrar Así sinceramente Como está Vean Está bastante Bastante sucio Del congelador Bueno pues no No está tan sucio Nada más tengo Hielos Guayabas Una comida que tengo ahí Carne de hamburguesa No tengo muchas cosas Entonces El congelador Lo Lo considero Que está limpio Igual le voy a dar Una pasadita con el trapo Pero no es nada Como que del otro mundo Pero Pero aquí Si está bastante sucio Para empezar Porque vean Abrieron un mango Y ahí lo dejaron Y bueno Así más o menos Está Ahorita pues Vamos a empezar A limpiarlo Ok bueno Lo primero que vamos A empezar a hacer Es sacar todo Lo que ya nos sirve Aquí me arrimé Una bolsa de basura Y pues ahí vamos A estar tirando Lo que ya Ya nos sirva Para comenzar Y después de haber tirado Todo lo que nos sirve Pues igual A sacar todo Y ponerlo Mientras acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok bueno Lo siguiente que hice Fue enjabonar Todo el refrigerador La verdad No lo desconecté Porque pues No es una limpieza Tan profunda Solamente Enjaboné poquito Ahorita voy a limpiar Y es todo No fue como que Con tanta agua Ni más nada Ahorita ya solamente Pues voy a limpiar Con el trapito Varias veces Igual como con la estufa Oigan Y quiero mostrarles El resultado final Del refrigerador Obviamente Pues ya me hace falta Ir a la despensa Por eso mismo Lo quise limpiar Porque ya próximamente Vamos a estar yendo A traer lo que falta Pero así fue más o menos Como quedó Yo sí le veo diferencias Se mira mucho más limpio Y fue súper rápida Esta limpieza Muy exprés En mi botecito Con el jabón Con el que limpie el refri Era solamente jabón Blancanieves Y cloro Entonces pues sí Quedó muy limpio Quedó este Súper bien Como les digo Próximamente Vamos a ir por despensa Para que no quedara vacío Pues en esta canastita Puse lo que son Lecheras y yogur Y pues así quedó Oigan Y pues terminamos Con la limpieza Del día de hoy Terminamos con la limpieza De la estufa Y del refrigerador Como conclusión De este video Sí les recomiendo El jabón sote Fue una Muy buena experiencia Y claro Que lo voy a seguir usando Entonces Pues nada amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Y si Dios quiere Nos vemos en el próximo video Adiós